Debido a las altas temperaturas y tras la gran aceptación del año pasado, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Marchena ha organizado nuevamente la celebración de un baño nocturno en la piscina municipal de nuestra localidad, que tendrá lugar la noche del próximo viernes 7 de julio. La piscina municipal de Marchena abrirá sus puertas a las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana y será el segundo año consecutivo que se realiza esta actividad para todos los marcheneros. Como novedad y para una mejor organización, este año todo aquel que quiera realizar esta actividad tendrá que inscribirse previamente de manera online, a través del código QR del cartel del evento o de manera presencial en el pabellón cubierto de lunes a viernes por las mañanas. El año pasado tuvimos la iniciativa de hacer el primer baño nocturno aquí en Marchena y la verdad que sobrepasamos las expectativas porque había 400 personas en la puerta esperando, nos pilló un poquito también de novatos en el tema de la organización y claro, nada más que pueden entrar 278 personas que es el aforo que permite durante el día. Entonces claro, se quedaron mucha gente fuera y se quedaron un poquito cabreados. Entonces este año, bueno, este viernes se va a ser la primera de este año que creo que en función de cómo salga y cómo se organice todo, pues yo creo que podrá haber alguna más. Entonces este viernes 7 se va a hacer el primer baño nocturno de esta temporada en horario de 10 a 1, ¿vale? Como novedad, como novedad se van a realizar las inscripciones a través de un código QR, a través de internet, a través online y las 278 primeras personas que se inscriban son las únicas que podrán entrar. Entonces, bueno, hago un llamamiento para que todo el que no esté inscrito no se presente por la piscina porque las puertas van a estar cerradas y por orden de lista, por orden de las inscripciones son los únicos que van a entrar. Es un cuestionario que se hará a través de internet, que tú vas a poner los datos personales tuyos, el nombre, apellido, la edad y el número de teléfono y cuando llegas al 278 automáticamente ya no puedes inscribirte más. Entonces solamente se van a poder entrar las 278 personas que se inscriban. Como habrá personas que, bueno, que tengan problemas a lo mejor para poder utilizar las redes sociales o a través del móvil, se va a utilizar ese código QR y tanto en el pabellón cubierto como aquí en la taquilla de la piscina municipal nos podremos inscribir, pero claro, a través del código QR que, bueno, que coja o bien el personal de deporte o bien la taquillera o el taquillero que esté aquí trabajando ese día. La entrada es gratuita y se podrá acceder a las instalaciones de la piscina hasta completar el aforo de las 278 personas inscritas. Además, todos los asistentes podrán acceder a las instalaciones con bebida y comida con el único requisito de que no se podrá llevar envases o botellas de vidrio. El único requisito que no se puede meter es vidrio, ni botella, ni nada de vidrio es lo que se pueda meter. Los menores de 14 años tendrán que venir acompañados de un adulto por ser una actividad nocturna y todos los que estén inscritos son los únicos que podrán entrar. El objetivo de este tipo de actividades es poder ofrecer a todos los marcheneros un plan de verano diferente en la piscina municipal y así poder combatir las altas temperaturas que nos esperan. Bueno, hay mucha gente que a lo mejor está trabajando por las tardes, no puede venir durante las tardes porque está trabajando lunes a viernes y los fines de semana a lo mejor se va a otro sitio. Es otra manera de darle utilidad a esta instalación que está abierta durante todo el verano y fomentar también otro baño nocturno, otro aliciente que es por la noche.